y ahí adaptamos la cámara mi hermano con el sol calidad de mira pero qué calidad vamos a ver qué hacemos hoy el amigo licor también el amigo ahí va va a ser el chofer hoy vamos a ver qué conseguimos hoy en este arroyo es el escondido muchos lo conocen y 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 estamos practicando estamos en una mojarra ahorita y 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 se me dio vuelta la cámara se me dio vuelta la cámara mire 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 lujo de mojarra mire 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 ma mire 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 más grande que ese me atrapé aquí abajo, estaba bien escondidita vamos a ver si me encuentro otro algo, algo matamos, un par de mojarras nada, matamos otra allá, digo, ¿cuántos mató ahí? dos, solo dos para ahorita acabar lo que me voy a comer aquí está, todo para cada uno nada más no es mucho lo que agarramos, pero ahí vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver